¿Qué es lo que pasa con la herida? Y me encontraba bien para poder seguir, sí que es cierto que en balones por alto iba con un poco más de cuidado de no darle con la frente, sino darle quizás con la parte más de la cabeza y poco más. Luego sí que es verdad que al final del partido me estaba volviendo a sangrar y algún jugador de ayer le estaba diciendo al árbitro que estaba sangrando para que me atendiesen, me sacaran fuera y bueno, sí se lo dije al banquillo para que estuvieran pendientes para no quedarnos con uno menos. Pero bueno, finalmente la verdad que pude aguantar todo el partido y sobre todo muy contento por los tres puntos. Enseguida empezaron a agraparme y bueno, bien, la verdad que actuaron con rapidez y con calma, que sobre todo muchas veces en mi caso estaba un poco nervioso también porque veía que no había sacado amarilla tampoco a Juan Carlos, el árbitro, y bueno, quizás estaba un poco más nervioso de lo normal y bueno, lograron tranquilizarme también. Sabíamos que íbamos a un campo difícil, que bueno, un equipo con jugadores que el año pasado estaban en primera división en su mayoría y bueno, que sabíamos que nos iban a poner las cosas muy difíciles. Conseguimos rehacernos de ese golpe tan duro de recibir un gol, creo, el otro día me pareció leer que llevábamos mucho tiempo sin remontar un partido y bueno, y eso habla de la ambición y las ganas y el carácter que tiene este grupo. Así que bueno, estamos contentísimos por esta nueva victoria y bueno, nos da mucha fuerza para afrontar esta semana. Desde el cuerpo técnico, cada vez que vamos a jugar fuera nos dicen que no puede pasar este año lo que ha pasado en otro año, de que fuera de casa no éramos un equipo reconocible y bueno, estamos intentando pues eso, asemejarnos lo máximo posible a la versión que damos en casa, que no se note si jugamos fuera o en casa, sino que seamos un equipo estable y bueno, de momento creo que lo estamos consiguiendo, que el equipo está dando una respuesta muy buena ante rivales en su campo y encima ante rivales de una envergadura bastante grande y bueno, a ver si seguimos así. Ahora tenemos una semana nueva que nos viene un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y esperemos saber responder. Lo que intentamos desde el inicio de Liga es centrarnos solo en el siguiente partido que tenemos por delante, disfrutar por supuesto de las victorias en el momento que las conseguimos y en el día siguiente, pero desde ya estar pendiente y con los cinco sentidos puestos en el siguiente rival y bueno, vamos a empezar la semana para trabajar con ganas, con mucha ilusión y bueno, a ver si somos capaces de que los tres puntos se queden aquí y que nuestra gente disfrute de nosotros. Qué alucinante que la respuesta de la gente, en este caso hacia mí, la verdad que cuando me puse a leer las cosas ya cuando íbamos en el AVE o en la guagua, a uno le emociona y le llega muy adentro que la gente pues hable así de uno y bueno, a veces parece hasta que merece la pena que te abran una brecha, pero bueno, la verdad que estoy contentísimo con la afición, con toda la isla y bueno, merece la pena seguir dándolo a cara por este equipo. La gente es la que tiene que disfrutar la semana entera de cuando su equipo gana porque bueno, hemos sufrido mucho todos estos inicios años atrás y bueno, este año hemos iniciado bien la temporada y bueno, tienen que disfrutar de nosotros, nosotros somos los que tenemos que tener los pies en el suelo y no salirnos del camino, pero ellos que disfruten y sobre todo que nos apoyen como lo hacen siempre y que entre todos consigamos que el Heliodoro sea un fortín y que no se escape un punto de aquí. Gracias. Gracias.